hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar y te daré tres soluciones para reparar el error la memoria no se pudo rick en apix legends ok primero que nada yo les voy a dar la primera posible solución es que vayamos acá a inicio es que escribimos o anotamos la palabra windows update sea cual sea el windows que tenga te voy a recomendar entrar allí en windows update y vas a buscar todas las actualizaciones que estén que se encuentren disponibles ok cuando encuentres todas las actualizaciones vas a instalarlas todas absolutamente todas porque quizás sea algún complemento que te falta en tu windows entonces el windows update se va a encargar de instalar dicho complemento para ayudarte a iniciar el juego correctamente si en dado caso no te llega a servir esta manera pues quizás tenga algún archivo dañado entonces te recomiendo ir al buscador de windows vas a escribir la palabra cmd como estás viendo acá en pantalla entonces le vas a dar clic derecho y vas a seleccionar la opción no se te olvide seleccionar la opción que dice ejecutar como administrador cuando hayas este estado acá en esta pantalla en negro vas a escribir la palabra sfc barra espaciadora escala y presionas enter este proceso va a durar algunos minutos debes tener un poquito de paciencia entonces le vas a dar en enter cuando llega al 100% va a escribir un comando que se llama exit exit como también en pantalla entonces vas a reiniciar la computadora e intenta iniciar el juego nuevamente la tercera posible solución es que busquemos él juego el icono del juego entonces le vas a dar clic derecho de clic derecho y bajas por ejemplo que sea este el juego le vas clic derecho y le vas a ejecutar como administrador ok la cuarta posible solución es para aquellos que ya que este error se presenta más que todo en windows 8 8.1 entonces yo les recomiendo ir a la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más ahí lo va a dejar dos líneas cual vas a instalar estas actualizaciones es de la página oficial ok de microsoft entonces descargas una de estas dependiendo de tu sistema operativo 32 de 64 bits y luego de instalar y instalar si esa actualización vas a instalar esta que está viendo acá entonces este si en dado caso no te llega a servir con ninguna de estas cuatro posibles soluciones escucha bien lo que te estoy diciendo si no te llega a funcionar baja la descripción del vídeo te voy a dejar otro vídeo que te puede ayudar también a solucionar este error sirve para cualquier windows ok en la descripción del vídeo le voy a dejar dicho vídeo valga la redundancia para que resuelvan este error por favor comenta si te ha servido no te ha servido para yo poderte ayudar ok compártelo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego